Último Hombre en Pie, con Alejandro Gómez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 20 de octubre del año 2022 y este es el episodio 501 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Hay enfrentamientos que trascienden y que lo van a hacer a lo largo de toda la historia. Hay muchos combates que revisionamos y que vemos, primero porque tienen una historia muy depurada, otros porque tienen una simbología que ha trascendido la historia de los propios personajes, otro porque es en un lugar icónico como puede ser el Tokyo Dome o pueden ser las WrestleManias, otras porque luchísticamente son espectaculares y otros porque cumplen todos estos requisitos. En este año 2022 no hemos visto esos combates que vayan a trascender la historia de la lucha libre por todos esos motivos, pero sí hemos visto varios que se acercan mucho. El Cody Rhodes contra Seth Rollins, ya podéis escoger el que queráis de la trilogía, yo me quedaría con el de Hell in a Cell por razones obvias, pero nos podemos ir por ejemplo a Japón, nos podemos ir a Noa con Osuke Takeshita, nos podemos ir por ejemplo a leftiar contra los briscos de Supercar of Honor, nos podemos ir a algún que otro combate de Josh Alexander que en términos luchísticos está muy cerca de ser un combate perfecto, nos podemos ir a incluso secuencias, ni siquiera enfrentamientos que te demuestren la capacidad que tienen ambos atletas, nos podemos ir a antaño evidentemente a Shawn Michaels contra Undertaker o si os queréis ir más lejos, tenemos enfrentamientos también muy sólidos, ya sea en WWE o en otros lugares, sino que se lo digan a míticos, míticos, míticos de la lucha libre, de los años 50 y demás, más, pero claro, hay muchas formas de determinar cuál es un combate perfecto o al menos un combate que merece los 5 Ric Flares. Pues bien, el día 16, hace unos cuantos días, tuvimos por fin la oportunidad de ver el FTR contra UC Open de New Japan Pro Wrestling Royal Quest 2, fue el main event de la noche 1, estuvieron allí en Gran Bretaña peleando y lo estuvieron haciendo bajo el paraguas de New Japan Pro Wrestling. ¿Qué pasa? Que claro, New Japan Pro Wrestling lo publica el día 16, pero es un combate que se dio el día 1, es decir, 16 días después pudimos verlo. Pues bien, yo he tenido la oportunidad de verlo a lo largo de esta semana, ¿no? Y esto es como un manjar que te lo guardas para el final, ¿no? Es como el postre, ¿no? ¿Quieres comer? Sí, tu primer plato, tu segundo plato, pero quieres ese postre que es tu placer prohibido, ¿no? Y este FTR contra UC Open me pareció algo de características similares, ¿no? Es un colofón final a unas semanas que normalmente suelen ser de wrestling convencional, de wrestling semanal, pero que a veces te dan este tipo de cosas. New Japan Pro Wrestling lleva unas cuantas semanas sin ser ni medianamente relevante, no está pasando mucho de cara a Wrestle Kingdom, sinceramente, ¿no? Tampoco en Japón hay nada más allá de lo habitual, ni siquiera Stardom está a un gran nivel, no luchísticamente, sino a nivel de exposición, me refiero, única y exclusivamente a nivel de exposición. Pues bien, estos combates te lo dan, te dan esta exposición, y para mí FTR contra UC Open es uno de los enfrentamientos que vamos a recordar a final de año como los mejores. FTR está a un nivel espectacular durante este 2022. Son campeones por parejas de AAA, son campeones por parejas de Ring of Honor, son campeones por parejas de la IWGP, de New Japan Pro Wrestling, han sido campeones por parejas de All Elite Wrestling, y además, si nos vamos a su historial, han sido campeones por parejas de Raw, han sido campeones por parejas de SmackDown, han sido campeones por parejas de NXT, han sido campeones por parejas muchas veces en las independientes. Hablamos de que es un tag team a todos los niveles histórico, que es uno de los mejores tag teams que ha pisado un cuadrilátero, pero que evidentemente no han estado nunca, yo creo, en un gran foco. ¿A qué me refiero con esto? Que no han sido los típicos que te vayan a dejar de memorias un TLC fantástico, un combate increíble en roster principal de WWE, que lo haya podido ver mucha gente, y que todo eso trascienda un poco el mainstream. No. Pero FTR sigue trabajando hoy por hoy, día a día, en ser el mejor tag team del mundo, y se puede decir, sin ningún pudor, que lo son. Lo son, y me parece que a bastante distancia del resto. No se puede comparar con ningún otro equipo la capacidad que tienen tanto atlética, como física, como de visión espacial, como de conocimiento del cuadrilátero, del wrestling, y de todo lo que ello implica. También, por supuesto, la sinergia que pueden tener con los rivales. Además de todo eso, la capacidad que tienen para venderte los enfrentamientos, y sobre todo para que tú vayas detrás de ellos a verlos. Ya sean New Japan, ya sean All Elite, ya sean las Indies, ya sea donde sean, Ring of Honor, donde haga falta. Tú vas a ir a verlos porque sabes que pueden dar un gran espectáculo. Y sobre todo, y lo que más me gusta de FTR, es que no bajan el pie, no dejan el pie arriba. Están a tope, pie a tabla, el acelerador apretado al 100%. Y siempre que aparecen, ya sea donde sea, lo hacen con el 100% de sus capacidades y con la intención de dar el mejor combate posible. El combate que tienen contra Aussie Open es un enfrentamiento que recordaremos por la habilidad técnica, por la habilidad logística y por la capacidad que tienen de congeniarse. Son piezas de puzzle perfectamente encajadas. Son un engranaje perfectamente asentado, y vamos, con su aceitito y dando vueltas a la perfección, a las mil maravillas, es como un reloj suizo, ¿no? Tienen esa capacidad. Tienen esa capacidad de delante de X personas allí en Gran Bretaña darte un enfrentamiento de estas características. Cuando tienen este combate, ya sabíamos que Aussie Open es un muy buen equipo, eso lo sabíamos de hace tiempo, antes de que apareciesen en All Elite Wrestling, antes de todo ello. Ya sabíamos que eran un gran equipo, haciendo también combates de tríos con United Empire, junto a Will Ospreay y también Great O'Khan, pero claro, ¿a qué nivel nos hemos puesto? Pues nos hemos puesto al nivel de FTR y te han dado lo que es, para mí, uno de los grandes combates, no de las independientes de este año, pero uno de los grandes combates del año a nivel tag team. Y en todos ellos está FTR. Están en el de los briscos, Noche 1, Supercarofonor, la segunda vez que se enfrentan este año contra los briscos, más de lo mismo, y ahora esta tercera vez contra Aussie Open. Son posiblemente tres combates de cinco Ric Flares que están ahí atesorando los buenos de Dax Harwood y Cash Wheeler. Hay un momento en el enfrentamiento que es muy pronto, además, es un combate de 30 minutos, pero es muy pronto, en el que a Dax Harwood le abren el pecho en dos. Le abren el pecho en dos. Empieza a sangrar a borbotones del pecho con el segundo chop. Y ya no solo eso, sino que tienes transiciones perfectas, muy orgánicas. Es que además parece que todo fluye, es espectacular la capacidad que tienen de ofrecértelo. Y sobre todo la capacidad que tienen de darte este gran combate, que acaba venciendo FTR, de forma en la que no se tenga en cuenta cómo luce uno u otro luchador. ¿A qué me refiero con esto? En roster principal de WWE, FTR, de Revival, estaban siendo luchadores venidos a menos porque su físico no encajaba con la idea que tenían de la lucha libre en WWE. Eso es una mierda. Y no tiene nada que ver con lo que tú eres capaz o no de hacer en el mundo de la lucha libre o encima del cuadrilátero. Ni tampoco tiene nada que ver con la capacidad que tú tengas de contar una historia en el momento en el que suena la campana. Eso, al fin y al cabo, es un detrimento porque buscaban otras cosas. Buscaban fisicalidad, buscaban presencia, buscaban tener esa capacidad de atraer mediante el cuerpo. Cosa que, ya reitero, me parece estúpida. Bien, FTR fuera de esa órbita, de repente se encuentra con que tiene libertad, con que puede realmente apretar al máximo y que no tiene ninguna atadura en este sentido. Y que, independientemente de cómo luzcas, porque es verdad que tanto Dash Harwood, ahora Cash Wheeler un poquito más, pero en su época tanto Dash Harwood como Cash Wheeler lucían como muy buenos luchadores, pero no lucían con ese físico envidiable, pues bien, eso te demuestra que no importa. Que da igual, que tú puedes ser un tío que pese 200 kilos y que te dé combates de 5 estrellas, ¿no? No es condición sine qua non. Hay gente que piensa que realmente tiene mucho que ver, nada más lejos de la realidad. Y FTR también te demuestra un poco eso, que puedes superar todos los problemas, desde que los usos vayan y te pillen, pues, rasurándote la espalda uno al otro, en ese segmento infame de WWE, hasta el momento en el que a ti te ven enfrentándote a DIY en uno de los combates icónicos de WWE, por ejemplo, en NXT en este caso. O que te vayas a los briscos y tengas una rivalidad que yo creo que se puede catalogar dentro, en este caso de las Indies, Ring of Honor como icónica también, porque han estado buscándose tiempo, tiempo y tiempo, hasta que finalmente se encontraron en este 2022. Es una más, ¿no? Es la demostración de que FTR ha tenido que pasar por todo y por todos lados, que ha tenido que superar todos los baches y las circunstancias, y que están aquí siendo no solo el mejor tag team del mundo, sino dos de los mejores luchadores del mundo. Un combate que es recomendadísimo. Ese main event de Royal Quest de la noche 2, de New Japan Pro Wrestling, para que lo veáis y echéis un vistazo. Vamos a hablar, por supuesto, de este enfrentamiento con Javicho y también sobre la actualidad de Japón, especialmente sobre el culebrón también entre New Japan y WWE por el tema Carl Anderson. Es campeón never de New Japan Pro Wrestling y aún así, el mismo día, en teoría, tiene un combate para defender ese título contra Hikulio en Japón, pero también tiene combate en Crown Jewel como parte de Good Brothers de DOC contra el Judgment Day. Veremos qué sabe de todo eso. Eso es la primera parte del programa y en la segunda hablaremos con Noah Stryker, luchador español que se va a enfrentar mañana mismo al bueno de Samurai del Sol. A Calisto en WWE lo hará en Lucha Libre Barcelona y me parece muy interesante conocer sus expectativas, conocer cómo se ha preparado y conocer qué supone un combate que puede ser histórico, ya no solo para la escena independiente española de Lucha Libre, sino especialmente para él, para Noah Stryker. Así que vamos allá porque da para podcast. Hacía tiempo que no nos pasábamos por Japón para hablar de actualidad, pero es que tampoco ha habido, sinceramente, mucha actualidad que comentar en este caso, ni con New Japan, ni con Stardom, ni con otras empresas periféricas, la verdad, pero siempre hay cositas para sacar. Y está aquí el bueno de Javicho para comentarnos las que pasa, tío, ¿cómo estás? Buenas, pues la verdad que sí. Bueno, no es que no haya habido mucha cosa, sino, bueno, yo, por ejemplo, no he estado muy pendiente al wrestling, así muy a montón, la verdad, estoy un poquito más... Estoy en este periodo de barbecho desde hace siempre, que dices, uf, me tengo que desconectar un poco porque si no fallezco y luego no veo más porque estoy muerto. Y, bueno, hemos dejado de lado algunas cositas y nos hemos quedado, pues, en DDT, en Tokyo Yoshi, Stardom, estoy ahora poniéndome al día, con New Japan un poco también, que es de lo que vamos a hablar ahora. Y sí, hay cosas, pero pocas, y de las que hay son de empresas que, bueno, veo yo, los primos. ¿Cuáles son? En la audiencia quiere saberlo. ¿Qué empresas son? Por favor, sorpréndeme. Pues, por ejemplo, Gambare Pro, que Gambare Pro ya lo menciono más de una vez, que es una subsidiaria de DDT, de Cyberfight, y que está metida en el bloque de Wrestle Universe. Y luego, pues, por ejemplo, Settling, que es una de mis empresas favoritas de Yoshi, que tuvieron un show ayer, por poner un ejemplo. Y ayer coronaron una nueva campeona, porque la campeona se ha lesionado. Están con un periodo de lesiones de campeones y demás desde hace un par de años ya doloroso, pero bueno, es lo que hay. Y así por poner, bueno, ayer hubo un new blog de Stardom, que, bueno, siempre traen luchadoras de diferentes sitios. Ayer Haruko Mesaki, que estaba ahí con Starreky, con medio Hiltor, no sé qué. Se cambió de nombre, entre comillas, para, supongo, para Oedotai y demás, que se llama Karma ahora, como Awesome Kong, cuando estaba en WWW, pero sin la H en el medio. Y, a ver, realmente hay cosas, pero ya sabes que son cosas que, fuera de lo que es el ámbito casual, pues no hay nada que se pueda comentar, excepto esto. Y, bueno, ahora sí que hay un puñadito de cosas entre las que se puede ir hablando poco a poco, porque, bueno, hay cosas. Sí, pero es como este periodo de post-temporada New Japan Pro Wrestling, ¿no? Que... Incluso de Stardom. Sí. Post-G1, post-Five Star, y ahora, pues... Y ahora, pues a la espera de ver qué pasa en Russell Kingdom, ¿no? Pero es que todavía quedan unos cuantos meses. Entonces, claro, eso... Sí. Estos meses se tienen que rellenar con algo, ¿no? Y hay alguna cosita a destacar, pero también hay que destacar, evidentemente, a Javicho Herbas en su cuenta, arroba Javicho Herbas. Y, sobre todo, también en el podcast Shopkick Project, por ahí lo podéis seguir y escuchar todo esto y mucho más y que os explique 57 movidas diferentes de empresas que no sabíais que existían, pero que os van a atrapar. Así que, seguidle por ahí. Claro, yo por lo que te quería preguntar es... No sé si un nuevo combate de cinco Ricflers, para mí sí lo fue, FTR contra UCI Open, en el main event de la noche, uno de Royal Quest, en Gran Bretaña, en ese show de New Japan Pro Wrestling. Anda, ahí, ahí. A ver, yo es que soy muy... O sea, sí que para dar más de cuatro estrellas a lo mejor soy como... ¡Qué guay todo! ¡Qué divertido! Pero luego para dar las cinco me cuesta mucho. Me cuesta mucho, a no ser que o me pille por el lado emocional o me pille por el lado del más puro wrestling absoluto, que suele ser una mezcla siempre que doy cinco estrellas. Por ejemplo, cinco estrellas, ¿cuál es? Gargano contra Andrade en Exit y Core Filadelfia. Que es un combate de cinco estrellas, Okada contra Shibata, Sakura Genesis. Eddie Kingston, no. Eddie Kingston sí, pero no en este caso. Yuna Kiyama contra Shibata en 2005, un combate que también recomiendo mucho. Son combates así, que dices... El Ishi contra Shibata del G1 Climax 23. Shibata en general, ¿no? Sí, Shibata a lo mejor me gusta un poco. Pero son combates que dices... Esto lo voy a volver a ver dos y tres y cuatro y cinco y diez veces y no me cansaré nunca de verlo. Este combate son 31 minutos. Es un combate que tiene un par de fallos, pero que sí. Bueno, yo le he dado 4.75. Bueno, bueno. Porque mis notas son súper importantes. Shibarita, Shibarita. ¿No? Estás hilando fino. Hay tres cositas. Hay tres cositas ahí que dices, sí, si es que le faltará algo. Y aparte, una cosa que me desconectó mucho del combate, luego hablaremos de ella ahora, pero sí que hay una cosa que me desconectó un momento y dices, mierda, ojalá no hubiera pasado. Pero bueno, vamos a comentarlo ahora. Yo también diré que esto, primero que es muy subjetivo y luego que hay cinco estrellas y cinco estrellas. ¿A qué me refiero con esto? Que hay cinco estrellas mejores que otros combates. Pero eso es así, ¿no? Yo creo que hay un rango en el que tú puedes identificar que un combate ha sido de cinco estrellas, que eso no significa que un combate sea perfecto, ¿no? Que eso también es otra cosa. Pero vamos, porque es que ya si empezamos a romper la escala, ya nos liamos y ya, claro. La escala es para gente que, bueno, no tiene principios. Siempre he pensado que Meltzer, su escala es sobre 10 y que no le gusta el wrestling. Entonces, todo lo que bota por debajo de 5, lo suspende. Entonces, esa es mi tesis sobre las estrellas de Meltzer, que no le gusta la lucha libre. Porque dice, hostia, sí, buen combate de Kine Omega, venga, siete estrellas. Lo demás, por debajo. A mí es que el señor, desde que aparecieron los Jambags ya en plan lo que es pro-wrestling guerrilla, además, 2015 o 2016, ahí empezó a una caer en picado todo lo que viene a ser el criterio. Esto no hay por dónde cogerlo. Y bueno, tuvo que hacer revisionismo para darle un combate del Misawa Caguada del 93-94. No estoy seguro de mí, pero bueno. Para darle seis estrellas, que encima no le dio la nota más alta. Después de haber dicho él, creo, si no me equivoco, que es el mejor combate que ha visto en su vida. Luego vio Caguase Omega, supongo. Pero bueno. Seis estrellas le dio en vez de siete o lo que sea. Bueno. A mí me da igual. Este señor, pues, tiene el criterio que tiene. Cada uno tiene un criterio propio. Y tiene su credibilidad y tiene sus cosas. Yo, por ejemplo, tuve una credibilidad bajo el subsuelo porque no me conoce ni mi prima. Bueno, ya somos dos. Pero bueno, Melcher es un señor que tiene un reconocimiento y que lleva viendo wrestling desde los ochenta y muchos. Sí. Hombre, tendrá papeles. Tiene su reconocimiento. Tendrá papeles allí. ¿Ahora sirva para una mierda? Bueno. Es lo que te digo. La foto esa que se ve a Dave Mercer haciendo una entrevista en su despacho, que tiene todo por en medio. Síndrome de diógenes. De hecho, tengo por ahí un par de memes. No, no. Eso lo subo luego cuando ponga el signal boost del tuit que pones después. Lo pongo y ya está porque es maravilloso. Bueno, es que tendrá notaciones de los combates de los ochenta. Seguro. Por ahí perdidos por el suelo. Cien por cien. Pero macho, ponlo en unas cajas. Alquila un trastero que en Estados Unidos está muy de moda. Claro. No sé esas cosas. Para que luego dejes de pagarlo y te vaya a la típica casa de subastas. Joder, algo así, ¿no? Que le dé un poco de vidilla al lore estadounidense. Algo, no sé. No, mira, estos son artículos de Wrestling del 83 de Dave Mercer, que los tiene aquí. No ha pagado el trastero. Pero, hombre, no lo tengas en tu casa por el suelo, que lo estás pisando, por favor. No, qué vergüenza. Dicho lo cual, para mí es un combate de Ric Flair, de 5. Este FTR contra Aussie Open. Primero, que es que le hunden el pecho a Das Harwood y a Cash Wheeler. Eso para empezar. Hasta a Das Harwood le sale un poquito de sangre de los chops, ¿no? Que esa es una visual. Sí, es una visual que me flipa, ¿eh? Lo he visto poco. John Moxley tiene el don de sangrar cada vez que tose, ¿vale? Pero que a Das Harwood le metas dos chops y empiezas a sangrarte por el pecho, ya es una visual que mola mucho. Sí, no. Le hacen lo mismo a Moxley y empieza a sangrar de la cabeza también. Es una cosa espectacular. O sea, es... Yo, de verdad, Moxley, tose un poco fuerte y se lo llevo en camilla, ¿eh? Este hombre lo pasa mal. Es Rudiger. Porque tiene ya... O sea, tiene la frente de papel maché. Sí, sí. O papel pinocho. Depende. Y no sé. Lo de Das Harwood... Sí que lo he visto un par de veces. O sea, a ver, lo he visto un par de veces. En Japón, por ejemplo, Marufuji, Noomichi Marufuji, para el que vea NOA, es un hombre que tiene los chops más... Probablemente ese chop pica a la misma escala que te picaría, yo qué sé, un Carolina Reaper en la boca. Pues más o menos. Porque yo le he visto abrir el pecho a más de uno a chops, pero a lo bruto. O sea, el tío dice, para mí, encima es un junior heavyweight. O sea, pesa relativamente poco. Pesa menos de 100 kilos. Y el tío le da ahí completamente igual. O siempre ha pesado menos de 100 kilos. Y el tío le da completamente igual. Las manos son cuchillos jamoneros. Sí, sí. Cuchillos de carnicero. Y es muy bien. Y aquí lo mismo con Mark Davies. Es una barbaridad. Sí, sí. Y de hecho, yo estaba pensando, joder, también le ha abierto el pecho a Das Harwood a Mark Davies. Y no. Era sangre de Das Harwood. Efectivamente. Sí que se la pasa así. Como si fuese una imagen de guerra, ¿no? A mí me gustó mucho el enfrentamiento, sobre todo porque hay mucha, mucha, mucha sinergia. Es decir, todos saben en cada momento qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y hasta dónde tienen que ir, ¿no? Me parece fascinante la capacidad que tienen para moverse en el cuadrilátero, que al final son cuatro, ¿no? Y siempre hablamos de la, muchas veces, complejidad de que si ya dos es difícil bailar un vals de dos, imagínate de cuatro, ¿no? Y yo creo que aquí lo hacen a la perfección. Yo por eso le doy esta, por eso me parece que es un buen reconocimiento como los mejores combates del año. Precisamente por eso. Porque tienen la capacidad de moverse, de fluir, ¿no? Como el agua, ¿no? Me parece fascinante. Para mí es un combate que entra en un top 5 perfectamente, un top 3 incluso, si me apuro. Pero es que claro, es que dentro de ese top 3 a lo mejor está FTR solo. Podría ser. En este caso, por ejemplo, tengo ahí un Higuchi contraataquesita de hace poquito. Yo le di 4,75 a ese, ¿eh? Cuidado. 4,75 más le di yo, que bueno. Un poco son 5, oh Dios mío. Pero sí que son combates que dices, joder. Es que son memorables. Y este es un combate memorable. O sea, lo que se te va a quedar de ese combate es el público a 6, 7 minutos de que acaba el combate de pie, todo entero, aplaudiendo y gritando como unos locos. O sea, un aura en el combate que aparte de lo que producen ellos, es lo que produce el público. Que encima, pues es un público británico. ¿Qué otra cosa? No sé. Pero cánticos y animar se les da de puta madre. El resto no sé. Peleas y esas cosas, bueno. Ya veremos, ¿no? Pero este... Y luego ya esas cosas que salen en el Speaking Out, que bueno, eso ya... Eso ya, bueno, te metes en el fango y te hundes. Yo, lo único poco reseñable de esto es que, joder, es que pasó el 1 de octubre y lo hemos visto hace cuatro días, ¿sabes? Es que es horroroso eso. Por favor, New Japan, pónganse las pilas con los directos. Por favor. Pero es que no era ni difícil, quiero decir. No, claro. Hay shows de Red Pro que salen antes. Y Red Pro también es una empresa inglesa, quiero decir, no tiene... Que de hecho, parecía que lo estaba manejando, por lo menos la realización del evento, parecía que lo estaba manejando Red Pro, porque sí que hay movimientos de cámara, sobre todo, que son bastante distintos a los que normalmente nos enseña New Japan, que te muestran un pelín más la acción. Que yo también lo agradezco, porque a veces es muy reposada la realización de New Japan. Dicho esto, te quiero cambiar de tercio, porque no quiero que se me escape. ¿Lo de Karl Anderson qué? O sea, a ver, ¿qué está pasando con Karl Anderson, con WWE y con New Japan? Explícame. Pues... Si hay algo que explicar, porque no tenemos ni idea, realmente. Sí, bueno. Antes que nada, tengo obras en el piso de al lado, entonces sí se oye un poco de martillo, lo que sea. Sí, que es el mes de Halloween, o sea, encaja, encaja. Me están caladrando el cuarto, van a cogerme y me van a secuestrar. Sí. Lo de Karl Anderson. 5 de noviembre, Battle Autumn. Por el Never iba a ser Hikuleo contra Karl Anderson. Vaya combate de mierda. Sí, pues sí, que nos salvan de ese combate. Con todo el respeto. Vaya combate de absoluta mierda. Sí. Y luego, en el penúltimo RAW, si no me equivoco, el 11 de... No, no, este último, este último, ¿no? ¿Ha sido? Yo creo que en este último se ha confirmado definitivamente que van a tener el combate con Chapman Day. Pero aparecieron el día 11 en RAW y de repente aparecen los Good Brothers. Perdón, ¿qué hace aquí el Never Open Weight Champion? Aparece el 18. Hola, vamos a tener un combate en Arabia Saudí. Adivinad el día. Me hace muy divertido. 5 de noviembre. 5 de noviembre, que es el día en el que supuestamente se tendría que enfrentar a Hikuleo, en el que defendería su Never Open Weight Championship, que dicen, bueno, un XD total, salvo sorpresa, o sea, salvo sorpresa, no defendería el título o no iría a Arabia Saudí, hacen un ángulo o lo que sea en el que le meten una paliza y solo pueden ir Doc Gallows y ahí está, por ejemplo. Pero, claro, sabes perfectamente que va a ir el día 5. Claro. Entonces, ¿había pocas maneras de atar la historia? Porque dices, ¿es Carl Anderson la primera persona que va a luchar el mismo día en New Japan y en WWE en directo los dos? No. Sorpresa. Al final, día 5 de noviembre, pelea en Arabia Saudí porque el dinero probablemente que le den es exponencial en comparación. Seguro. Le habrán pagado, yo qué sé, con una cabra de oro, por ejemplo. Bueno, me lo puedo creer. Con cosas que se inventen aquí los saudíes. Con bienes, con bienes e inmuebles le han pagado. Con el tema de dinero son unos locos. Sí. Y luego, pues, ayer, aquí el señor Carl Anderson con Doc Gallows dijo, Doc Gallows dijo, soy el representante de Carl Anderson y este combate no me lo habéis pasado a mí. Vale. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Dice, pues, entonces vamos a pelear contra Hiculeo cuando a mí me salga de la polla. No dijo eso exactamente. Pero casi. Más o menos. Dijo, en nuestros términos. Me salga de la polla, eso no. Entonces, van a pelear contra, bueno, va a pelear Carl Anderson, no los dos, contra Hiculeo a saber cuándo. ¿Resel Kingdom? Espero que no, porque vaya combate de mierda para meter en Resel Kingdom. Claro. Mi pregunta es, ¿qué supone esto? Quiero decir, ¿para la relación WWE New Japan hay algún tipo de relación? ¿O aquí simplemente ha habido mala comunicación? ¿Están trabajando en pos de generar algo que pueda llegar a ser con rollo Forbidden Door? ¿O aquí cada uno va por su lado? Me parece, a ver, las dos opciones son New Japan y WWE están medio trabajando por el tema de la cesión esta de Carl Anderson. No me voy a firmar por WWE, esto está claro. Van a trabajar para luego en un futuro hacer no sé qué, no sé cuál. O la segunda, que Carl Anderson es un pedazo de gañán. Creo que es la segunda. Me parece que es la segunda. ¿Por qué? Porque Carl Anderson ya ha demostrado más de una vez que es un gañán. Entonces, es un gañán no en su vida profesional, también en su vida personal, bueno, cosas así. Entonces, yo creo que esto no tiene nada que ver con New Japan, WWE, así como a gran escala. Pero sí en que Doc Gallows y Carl Anderson son unos peseteros, son unos gañanes, los dos. Doc Gallows más que Carl Anderson, porque yo de mayor quiero ser Doc Gallows, quiero hacer tres bumps, cobrar un pastizal y vivir del wrestling. A mí me parece fantástico. Son tremendos personajes ambos. Yo, la verdad, a mí me sigue sorprendiendo la capacidad que tienen para ser completamente irrelevantes y aún así estar en todos lados. Pues bueno, oye, felicidades, felicidades por ellos. La verdad es que me alegro mucho por ellos porque significa que hay gente que busca vidas, que consigue su objetivo. Que es, evidentemente, vivir haciendo lo mínimo. Pues oye, felicidades. Y encima, hiriendo sensibilidades de la gente o liándosela al resto. Pues estupendo, oye, fantástico. Los good brothers aquí. Lirando la peña. Sí, sí, no sé. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿eh? Va a luchar en Arabia Saudita. O sea, 100%. Vamos, porque si a mí me ofrecen 5 o me ofrecen 500, pues bueno, 500, ¿no? Y ya está, ¿no? Evidentemente, la pasta manda. Y sigue el rastro del dinero, ¿no? Que decían, pues, allá que va, allá que va Carl Anderson. Así que nada, a ver qué pasa. Ya también para el 5 de noviembre. Pasa muy buena semana, Javicho. Igualmente. Bueno, bueno, bueno. Hoy está por aquí el señor Noah Striker, porque tenemos, yo creo, uno de los combates más relevantes que hemos vivido, ¿no? Aquí en España, en los últimos tiempos, Samurai del Sol. Viene aquí a Barcelona y va a luchar contra el bueno de Noah, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alex. Una vez más, gracias por tenerme en tu podcast y es un gustazo siempre estar aquí invitado. ¿Cómo? ¿Cómo estás, tío? Tan nervioso que es mañana, ¿eh? O sea, que... Tío, te voy a ser totalmente sincero. Cuando me lo dijeron, fue creo que en el seminario de Cheeseburger. Vale. O sea, que fue justo antes del show último de lucha de Barcelona. Y me acuerdo que cuando me dicen, Noah, te vas a pegar contra Samuel del Sol, le agarro a Jeffy de la camiseta y le saco, rollo casi como si fuese una discoteca de cogerle el cuello y tirarle para afuera y decirle, me estás jodiendo, ¿no? O sea, desde entonces sí es verdad que lo he ido asimilando muy bien, pero sí es verdad que a mí una cosa que me pasa es que tengo mucho temor, por así decirlo, a que salga algo mal. Entonces, me pongo mucha presión en la cabeza y me pongo bastante más sensible a nivel emocional. Pero creo que quitando eso, creo que estoy bien y, no sé, con muchas ganas de que llegue el viernes y pasármelo bien. Y después darle ese nuevo golpe a la mesa al wrestling español. Yo creo que lo he necesitado más que nunca ahora mismo. Pues sí, para todo aquel que no te conozca, te puedes seguir en arroba en noastrikerpw. También, de forma personal, en arroba no hay sus movidas. Y, sobre todo, te puedes seguir en la escena independiente española, ¿no? Estamos hablando de un show en Barcelona, estamos hablando de Samurai del Sol, estamos hablando de Kalisto en WWE, estamos hablando de un luchadorazo top y que se va a pasar por aquí y con Noah, que va a tener la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro, yo cuando me dijiste esto, dije, hostia, tío, es que prácticamente es una oportunidad única, ¿no? Y tú hablabas un poco de la lucha libre española, ¿no? A nivel nacional. Es que la pandemia fastidió muchos planes que teníamos aquí, ¿no? Entonces, volver a recuperar el ritmo y, sobre todo, que sea de tu mano, me parece, sin duda, vamos, fascinante. Sí, a ver, yo justo antes de la pandemia estaba buqueado para ser campeón absoluto de triple W, por consiguiente triple corona de triple W. Todo se truncó y yo, en ese sentido, doy también las gracias a que haya pasado el tema del COVID porque me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, tanto malas que he podido llegar a hacer yo, como buenas que puedo llegar a conseguir y hacer. Me puse manos a la obra a trabajar en mí, trabajar en lo que quiero hacer de verdad y es por ello que estoy en este lugar, o sea, a lo mejor a día de hoy no lucho en triple W, no lucho en Madrid, vale. Pero yo a día de hoy estoy luchando por mí mismo, estoy luchando para que de una vez por todas, por ejemplo, en el futuro los luchadores puedan irse a luchar alrededor de España y que no tengan que costearse todo el transporte. Y quiero intentar conseguir eso, es como también una meta personal que tengo, entonces creo que voy por el buen camino, ya no solo yo, sino también mis compañeros de los cuatro fantásticos, como nos llamamos, Javier Vives, Calorromo y Sara León. Estamos más o menos creo que en la misma onda o al menos queremos luchar en todos los sitios posibles y que siempre estemos cómodos y hace que el resto también esté cómodo con nosotros. Javier Vives, que bueno, colaborador también habitual de aquí de Último Hombre en Pie, uno de los grandes a todos los niveles. Sara León también va a luchar este fin de semana el sábado, también ha estado por varios sitios, una de las grandes promesas, yo te diría, de la lucha libre española a nivel femenino. Y luego Carlos Romo, pues ha estado en las independientes estadounidenses, ha estado en el fin de semana de WrestleMania, bueno, qué más podemos decir, ¿no? Quiero decir, que si os llamáis los cuatro fantásticos es por algo, me parece a mí. No, y aparte de, porque también lo estuvimos hablando, es que al fin y al cabo, un sitio donde vamos, ya no solo los cuatro, pero un sitio a lo mejor donde vaya Romo o donde vaya Sara León o donde vaya Javi o donde vaya yo o vayamos los cuatro, sabemos que vamos a dar una calidad, entonces, por eso creo que nos llamamos también así, entonces estamos contentos con ello y cada vez que luchamos en el mismo show y tal, siempre es una oportunidad de ir a pasarlo bien y estar juntos, tío, y eso creo que es lo más bonito que hay. Sin duda, sin duda, ¿no? Y que haya nombres, y más nombres que hemos comentado, porque María de la Rosa estuvo hace poco en WXW, entonces, quiero decir, que estamos, en general, yo a nivel español, sin contar Axiom, evidentemente, que está en NXT, pero yo creo que estamos, en general, muy pero que muy bien. ¿Cómo te planteas un combate contra Samurai del Sol? Porque, claro, es que es difícil, ¿no? A nivel mental, sobre todo. Pues, mira, te voy a ser sincero, yo siempre me he dicho hasta qué punto estoy preparado, ¿no? Porque, al fin y al cabo, siempre he luchado contra la gente de España, como mucho he luchado contra alguien que ahora está cancelado, he luchado contra OSI Open, he luchado contra el propio Axiom cuando estaban las independientes y, joder, al fin y al cabo, siempre te haces la pregunta de, vale, estoy listo para esta gente, pero estoy listo para cosas que sé que son mayores. Y a mí eso también me encanta, porque me tengo que esforzar mucho, me encanta también porque siento que tengo una responsabilidad enorme, ya no solo para con la escena española, sino, por ejemplo, ahora también con lucha libre de Barcelona, porque no es solo un combate contra Samurai, es un combate contra Samurai del Sol por el campeón de absoluto de lucha libre de Barcelona. Entonces, a mí me gusta ponerme en esa situación y ponerme mucha presión, creo que es cuanto mejor trabajo, es cuando estoy bajo esa presión, pero siempre intento tener atado todos los cabos, si sé que hay algo que me puede salir mal, pues seguramente tiraremos de galones y arreglar lo que se pueda, pero yo creo que va a salir perfecto, estoy totalmente convencido de ello, o sea, voy a ir el viernes y mi mentalidad es, necesito hacer un combate, si no cinco estrellas, casi, y esa es mi mentalidad, tío, quiero conseguirlo y aunque no lo consiga, al menos poder intentarlo, ¿sabes? ¿Tienes en la mente ese Aikid contra Ricochet, quizá, cinco estrellas y demás, como la posibilidad de saltar a un plano mayor, tener la posibilidad o el escaparate, como le pasó a Aikid en su momento? Yo creo que sí, a ver, yo respeto mucho las distancias, porque al fin y al cabo, yo si me pongo en comparación con Aikid, Aikid, te diría, Aikid me parece un puto prodigio, o sea, sí, o sea, sí, o sea, sí, o sea, es la historia, yo soy un verón mortal, ¿sabes? Que más o menos intento mejorar poco a poco, pero sí es verdad, yo creo que vi un tuit de una persona que creo que escribió en algún momento para Turnhills y sigue escribiendo, pues sé que él, se me acuerdo de él, de hecho, creo que se llamaba Luigi, no me acuerdo. Mira, mira, justo llegaba con Luigi, precisamente. Pues mira, él dijo, son las mismas vibes de Aikid contra Ricochet, salvando las distancias, y yo siento exactamente lo mismo, siento que el combate va a ser historia de wrestling español, lo que pasa es que estamos también muy acostumbrados a que quien hacía esos combates era él, y ahora es como un poco weird, entonces es eso, yo tengo muchas ganas de ver todo lo que he mejorado en estos dos últimos años, ponerlo finalmente a ese último test, y que si todo sale bien, pues ojalá me pueda abrir un par de puertas y por fin dar ese salto, que creo que lo voy necesitando ya. Y yo creo que sería muy bueno, porque hemos visto a muchos luchadores, pero nunca hemos tenido, yo creo que más allá de Carlos Romo, como esa sensación de que había ese luchador que iba a ser el siguiente, ¿sabes? Creo que había varios, porque incluso antes de la pandemia yo veía a Carlos Vega fuertísimo, aquí en Barcelona, por ejemplo, antes de la lesión y demás, entonces como que hay un escalón intermedio en el que no está nadie, ¿no? Esa sensación me da un poco, y crecer para llegar ahí y para tener las oportunidades, ¿no? Como te decías, escaparate un poco, ¿no? Yo creo que este es uno de los combates perfectos para ello. Sí, a ver, yo creo que, sobre todo este último año, creo que he demostrado todo lo que digo, o sea, yo cuando digo soy el mejor luchador de España, no lo digo porque me quiere hacer la del marketing, que también, porque para algo está, pero es porque yo realmente lo siento, yo realmente siento que llevo un año donde me has puesto con cualquiera y con cualquiera he sacado algo muy bueno, que me has puesto con un muy buen luchador, que hemos hecho magia, que me has puesto con un luchador que necesita esta oportunidad, que por ejemplo yo en su momento necesité, y a lo mejor el combate no es perfecto, pero el combate es bueno porque le da esa oportunidad a esa persona y le ayudo, ¿sabes? Entonces yo considero que este año, sobre todo, es cuanto mejor trabajo he hecho en mi carrera y sigo intentando poner ese toque de oro, espero que sea el propio Samuel del Sol, que me ayude a seguir mejorando y llevar esa sabiduría que aprenda en ese combate o esta semana con el resto de las personas que hay en Lucha de Barcelona, TIRIS y cualquier sitio de España. ¿Has tenido la posibilidad de hablar con Samurai o está bien? Mira, me acuerdo que Jeffrey Pack subió la típica historia cuando se anunció en Lucha de Barcelona que me iba a enfrentar con Samurai del Sol, y como nos etiquetó a mí, etiquetó a Samurai, y Samurai, pues la típica de voy a subir la misma historia porque ya que me ha nombrado, pues tal. Y yo le respondí, rojoteándome un poco el triple, diciendo, va a ser un honor luchar contra usted, sé que podamos hacer algo muy bueno, y me dice, vamos a hacer que la gente se lo pase bien y vamos a romperla. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que podáis llegar allí, romperla y darle la mayor caña posible. Yo te quería preguntar también, en tu carrera, ¿has visto algún momento en el que hayas hecho clic? En el que hayas dicho, mira, ahora voy a ir a por todas, ¿no? Porque muchas veces esto se empieza como un hobby, al fin y al cabo, y yo creo que tardas un tiempo en darte cuenta de que quizá puedes ir a algo más, ¿no? ¿Te ha llegado ese clic o está todavía al caer? Yo creo que el clic me llegó 100% cuando me fui a Chicara, antes del COVID. Pero, claro, llegó la cuarentena, el wrestling por completo se acabó estancando, porque no quedaba otra, no podíamos luchar. Y el wrestling español hasta el 2021 no empezó en Barcelona a volverse a mover, pero, por ejemplo, en Madrid hasta el 2022 nos comimos los mocos. Entonces, el clic sé que me dio en Chicara, pero he tenido tantos inconvenientes que es ahora cuando realmente puedo decir, esto es el todo o nada para mí. Esto es, si sale muy mal, sé que no voy a estar preparado. Pero si sale muy bien, sé que voy a estar más que preparado para ver lo que venga. Y esto creo que también me va a servir a la hora de coger más confianza, porque la diferencia que había entre ese Noah Stryker de 2020 que fue a Chicara y el Noah Stryker que hay a día de hoy es que es un Noah Stryker mucho más seguro de sí mismo y sabe de qué es capaz de hacer. En ese momento yo era un chaval que estaba muy fanboy porque, joder, iba a cumplir un goal, que era ir a Chicara y ser el último español en Chicara, muy a mi pesar. Pero eso, yo creo que ha habido mucho cambio y creo que se ha notado cada vez que he subido al ring. ¿Cuál es tu objetivo a día de hoy? Yo me pongo objetivos pequeños a pequeño plazo. Por ejemplo, el mío a día de hoy es salir fuera de España. Esperemos, por lo menos ahora una vez, pero esperemos que poco a poco vaya siendo más recurrente, ¿no? Pero, obviamente, el sueño grande es el sueño grande. Yo, si me dice mañana NXT o por allá, ¿cuándo? Me voy contigo. ¿Cuándo? Pago todo y me voy cagando, hostias, para allá. Pero, sí, de momento me centro en esos pequeños pasos y, obviamente, también no le quito el ojo a ese gran paso, ¿no? No, no. Evidentemente, como tiene que ser. Pues viernes 21 de octubre, mañana ya. El show es a las 6 de la tarde. La calle Aragón 441. Lucha libre Barcelona. El amanecer del sol. Noah Stryker contra Samurai del Sol por el campeonato absoluto de lucha libre Barcelona. Noah Stryker contra Kalisto, amigo. Se me ponen los pelos de punta nada más de decirlo. Es una pasada, tío. Afecta bien. Yo veo que me va a costar dormir, ¿eh? Sí, me parece que sí, pero espero que vaya lo mejor posible y que pueda sacar una experiencia estupenda. Y, sobre todo, también la gente que vaya que yo estoy triste porque yo no puedo ir. Es horroroso, tío. No puede ser. Es un destrozo. Pero bueno, lo veremos a posteriori. Eso seguro. Así que nada, tío. Oye, un placer. Que vaya muy bien y a destrozar a Samurai del Sol. El placer es que... Noticias de Oli Lead Wrestling. Dos... Yo creo que buenas en general. La primera es que Hangman Page, al parecer, está bien. Él ha salido a hablar y a decir que había sufrido lo que había sufrido. Una conmoción cerebral en Oli Lead Wrestling Dynamite en ese main event contra Jon Mousley. Pero que estaba bien y ahora en proceso de recuperación, ¿no? Mantiene el mismo tono de siempre. Hangman Page, eso es positivo. Lo que no sabemos, evidentemente, todavía es el alcance de la lesión. El alcance de esa conmoción que le puede deparar de cara al futuro. En fin, todos esos riesgos que asumes siempre que te subes a un cuadrilátero, ¿no? Que mucha gente dice, no, es que la lucha libre es falsa. No, perdona. La lucha libre es muy real. Lo que es un deporte guionizado. Que son dos cosas muy diferentes. Así que, pronta recuperación para Hangman Adam Page. Y la segunda es que ya tenemos confirmado por parte de Oli Lead Wrestling que vamos a tener un Jon Moxley contra MJF en full gear por el título de Oli Lead Wrestling. Es decir, canjea la ficha, en este caso en full gear, va de frente MJF y yo creo que es el momento de darle el título. Porque como le des el título, 2023, finales y demás, puedes encontrarte con una situación escabrosa que es que el 1 de enero del 2024 se le acaba el contrato y en principio no ha renovado por más años. Eso es lo que nos dice esa ampliación de contrato por más dinero pero no por más años que firmó recientemente para volver, evidentemente, a la acción. Con lo cual, bastante interesante. En líneas generales, lo que se plantea de cara al futuro. Mediados de noviembre tendremos ese full gear y a partir de ahí veremos cómo se establece el landscape, cómo se establece la foto grande de cara a Oli Lead Wrestling a una Oli Lead Wrestling que desde luego necesita que esa foto sea lo más tranquila, liviana y paisajística posible. En fin, señores, más allá de todo eso, yo os recuerdo como siempre que el sábado tenemos un nuevo episodio para mecenas de Último Hombre en Pie y que vamos a hablar sobre una de las grandes rivalidades de la historia del wrestling. André el Gigante contra Hulk Hogan, una rivalidad que se estuvo forjando durante más de ocho años y que acabó en WrestleMania 3 o por lo menos fue uno de sus grandes picos. WrestleMania 3, vamos a hablar de sus inicios, de cuando lucharon con los roles intercambiados antes de WWF en aquella época, de realmente las cosas en las que se tuvieron que ver y en las cosas que se hacían en la época que ya no se hacen, como por ejemplo luchar prácticamente años y años y años detrás de las cámaras contra un mismo luchador o hacerlo en una misma tesitura, en fin, todo eso lo comentaremos en el episodio para mecenas de Último Hombre en Pie a partir de 1,49 en iVox, a partir de 1,99 en Spotify y YouTube. Es muy sencillo suscribirse, en iVox pestaña apoyar, en Spotify buscáis UHEP+, en el buscador os sale la feed paralela y desde ahí os podéis suscribir o en YouTube pestaña unirse, así nos ayudáis también a caminar. ¿Y qué vamos a ver esta noche? Pues bien, esta noche vamos a ver Impact Wrestling, volvemos a tener en este caso lucha libre después de que All Elite Wrestling nos dejase vacíos para esta noche del miércoles. Tendremos un Joe Hendry contra Jason Hodge, Mia Jim contra Taylor Wilde, Eric Young contra Rick Swann, el Ballet Club contra Bully Ray y Tommy Dreamer, veremos qué sale de ahí. The Kingdom contra Heath y Rhino, es posible que pierda los títulos, ya veremos, porque The Kingdom en principio ha firmado o va a firmar con All Elite Wrestling y luego Frankie Kazarian va a renunciar al campeonato de la División X para obtener esa opción C y enfrentarse en una lucha titular ante Josh Alexander. En fin, muchas cositas que se mueven y que las comentaremos aquí, como siempre, en Último Hombre en Pie. Ya sabéis que me podéis seguir en Twitter, Instagram y TikTok en arroba sralesgómez, en Twitch s-i-r-alesgómez, y además vamos a estar esta tarde, 8 de la tarde hora española, en Twitch abriendo sobres de WWE. Así que ahí os espero a todos. Pasen un muy buen día. Recuerden que no tengo un Rolex, no tengo un jet, no tengo una limusina como el bueno de Rick Flair. Ahora que habéis llegado aquí, sois el Último Hombre en Pie. y... ¡Woo! 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 ¡Gracias!